Bad Boy Está Mommy Long Legs Y este que se llama Algo de Willy Mis pedazos de cielo, bienvenidos de regreso al canal El día de hoy vamos a darle Ay, se movió mi gallo El día de hoy estamos en más juegos raros Del Huggies Googies Ya que llegaron a la meta en el videíto pasado Donde les pedí 35 mil De hecho, lo pasaron, lo superaron Forró mucho y yo ni me había dado cuenta Sé que les gustan mucho estos videos Así que vamos a dejar otra metita de 35 mil likes A ver en cuánto tiempo logran vencerla Y así traigo otro videíto con más juegos raros del Huggies Googies Oigan, por cierto, antes de empezar Les quería recomendar que se pasen por el canal Para ver si no se han perdido alguno que otro videíto Este, por ejemplo, nada más se llama Poppy Game Y no tengo idea de lo que está pasando aquí Pero... ¿Qué es? Hay un Huggie Wuggie sin boca aquí al fondo Como unos ojos medio raros Ok, nos tenemos que mover Somos este changuito rojo Que no tiene cara Un aplauso al desarrollador de este juego No se la complico A veces la vida es mucho más sencilla Que complicarse las cosas Vale, supongo que tenemos que agarrar estas monedas Y que esos, este... Los changos azules sin boca Nos tienen que perseguir Aquí sí da un poco de miedo esto Ok Tranquilo, tranquilo, tranquilo Híjole, es que no los veo No los veo bien ¡Ay, viene atrás de mí! ¡No! ¡Se juntan! Oye, ¿no te dejan de perseguir o qué? ¡Ay! 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 ¡No! ¡No, no, 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 no! Pues estarán medio cutres Pero sí saben perseguirte bien ¡Ay, Jesús! ¡Ay, Jesús! Ok, tengo que esperar ¡Ay, ahí viene del otro lado! ¡No, no, no! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Oye, me está bajando vida! ¡Me está bajando vida! ¡Uy! Tranquilo, tranquilo, Dacito Tranquilo, Dacito rojito Tienes que agarrar todavía una por acá ¡Uy! ¡Qué miedo! Nivel completado Y me saca un comercial Ok, siguiente nivel Esto... No sé qué tal vaya lo mismo ¡Ay! ¡Ay, ay, 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 ay! Tranquilo, tranquilo, tranquilo ¡Ay! ¡Uy! Estaba listo para darme un zape Pero conseguí ¡Ay! ¡Ay, Jesús! ¡Vale, vale, vale, vale! ¡Dales la vuelta, Dacito! ¡Uy, no, no! Por aquí no se puede pasar Vale, tenemos que ir por acá ¿O por dónde? Por acá Por acá ¡Ay! No, 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 no Oye, pero ese no se vale así ¡No se vale! ¡Ay! ¡Me está pegando! ¡Me está pegando! Ok, hay que darles la vuelta ¡Ahí ya! ¡No! Ya me quedé encerrado ¡Ay, Dacito! ¡Pero qué tonto! ¿No viste? ¡No! ¡Ay, ahora! Me están pegando los juguigos Y sin boca ¡Ah! ¡No! ¡No! Ok, agarramos la monedita Vale ¡No la agarramos! ¡No! ¡Monito rojo! ¡Hijo de hija! ¡No! Espérate Espérate ¡Hala! Se me están juntando ¡Se me juntaron los cuatro! ¡No, no, 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 no! A ver Aquí rapidito Entramos aquí rapidito No, aquí ya valí, ¿eh? Aquí ya valí ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Uy! Casi, 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 casi ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Chanquito rojo! ¡Vamos, chanquito rojo! ¿Por qué no lo agarra? ¡Ay! Está un poco estresante este juego El siguiente se llama The Horror Poppy Playtime Chapter 5, 1.0 Para los que luego me preguntan ¿Cómo se llama el juego? Y siempre les digo Pero, bueno, no siempre, ¿verdad? ¡Ah, canijo! Es el Hoogies Woogies con un bat Esto se me ha... Cinco días ¡Ah! Y esto es como Granny Pero con Hoogie Woogie Ya habíamos jugado unos así, ¿no? Sí, mira, puedo ver los cajones A ver este otro cajón Ok, este Es un juego de miedo del Hoogies Woogies En donde Hoogies Woogies Se supone que es una abuela Como cualquier casa Tenemos fotos del Hoogies Woogies Que obviamente están sacadas del juego Y son las más Las más populares Ok, aquí abrimos la puerta Está cerrada, válgame Ok, tengo que encontrar una llave, supongo Ah, miren Aquí se ve que va un gatito O tal vez no es un gatito Tengo que encontrar la llave, ¿no? Para salir de esta pocilga ¿Y estos qué? ¿Serán los ancestros del Hoogies Woogies? ¿Quién es este? ¿Porfirio Díaz o qué? Oye, pues no encuentro la llave No encuentro la llave No teníamos la llave O sí la teníamos Ok, aquí hay un baúl Y supongo que aquí es para esconderse, ¿cierto? No puedo moverme bien Pero voy entendiendo ¿Qué está pasando? Supongo que en esta parte de acá Vamos a encontrar al Hoogies Woogies Hay que tener cuidado por donde pisamos Porque lo podemos llamar ¡Ahí está el Hoogies Woogies! ¡Me caí! ¿Por qué, Hoogies Woogies? ¿Por qué no arreglas tu casa? Viene para acá, ¿no? Aquí lo veo, aquí lo veo ¡Ahí viene, ahí viene, ahí viene! ¡Ahí viene, ahí viene, ahí viene! ¡Métete, métete! ¡Qué miedo! ¡Va a venir para acá! ¡Mira, mira, mira! No, no me digas que se da cuenta No me digas que se da cuenta Hoogies Woogies ¿Quieres alejar un poco tu bat? Lo tenía en la cara, hijo Pudimos escapar ¿Y ahora cómo salgo? Ah, es aquí ¿Se regresó? No sé si se regresó o no Ya no lo veo en el mapa Ok, creo que va ¡Ahí va! ¡Ayuda! ¡No, no! ¡Hooogies Woogies! Sópales No, va a venir para acá el Hoogies Woogies Tengo que ver para dónde viene Mira, viene para acá Viene para acá Viene para acá ¡No! ¡No! ¡Viene para acá! ¡Ah! ¡Hijo de toda la carena! ¿Y ahora qué se supone que tengo que hacer? ¿Me va a perseguir por toda la eternidad o qué? Pero es que ni siquiera hago nada Y me persigue ¡Ayuda! ¡Ayuda! La abuela Hoogie Woogie Me quiere pegar con su bate Me guardo, me guardo, me guardo Me guardo, me guardo, me guardo, me guardo Dime, por favor Que no sabe que estoy aquí Viene para acá ¡No! Le veo sus rodillitas ¡No! ¡No! Abuela Hoogie Woogie Por favor ¿Por qué tus rodillas tienen como unas bocas? Es que ni siquiera hago algo Y ya me pega Vamos a intentar agarrar una taza Y cada quien para su casa A ver, la vamos a tirar aquí ¡Pero no te caigas con la taza, Dacito! ¡Dacito! ¡No! ¡Ahí viene, ahí viene, ahí viene! ¡Córrele al baúl! ¡Al baúl! ¡Al baúl de la huella Hoogie! ¡De la abuela! Ni siquiera puedo hablar De la abuela Hoogie Woogie No, pero es que se da cuenta Pues es que es el único lugar Donde se puede esconder un Escuincle Donde me voy a esconder Abuela Hoogie Woogie Por favor ¡Ten piedad de mí! ¿Por qué tus rodillas parecen bocas? Bueno, después de ese fail Tenemos otro fail ¿Qué es esto? Este siguiente juego se llama Playtime Game Los nombres no los estoy inventando Así son Y ahora dice Super Adventure ¡Ándale! Y hasta tenemos musiquita y todo ¿No la podemos quitar? Ah, por favor Aquí hay un caracol Que por alguna razón Está en el mundo del Hoogie Woogie Este ropaje del Hoogie Woogie ¿Por qué le pusieron ropa al Hoogie Woogie? Si el Hoogie Woogie anda feliz, libre por el mundo Enseñando sus partes peludas Digo, sus partes de peluche Ok, tenemos una flor ¿Podemos disparar? ¡Disparamos flores! Está un poquito difícil de controlar esta vaina Pero ahí vamos más o menos Ok, disparamos una flor Le pegó al tronco Yo le quería pegar a este señor Que la verdad no sé qué es ¡Lo apachurré! Ok, ni siquiera tiene el sonido de las monedas ¿Será que consigamos a lo acá? Nada, no hay nada Ok, le pegamos a todo Todo se muere Y ahora tenemos un escudo ¡Oh! Y nos ponemos rojos Cuidado, cuidado Están ante... ¡Ay, Dios mío! ¡No! ¡Me quitaron mi flor! Pero parece que ya vamos a llegar al final Espero Ok No le puedes brincar el zapateado a esos señores Solamente me podía proteger con la flor Pero ahora no tengo flor Cuidado aquí Cuidado acá Vale, llegamos Sí La copia barata de Hoogie Woogie y Mario Ni siquiera se puede agarrar en el palo Vale, este siguiente juego se llama Type of Poppy Type of Poppy Y tiene unas imágenes un poco escalofriantes Tenemos dos niveles Que de hecho no se llaman niveles Se llaman Levet En vez de level Se llaman Levet Esta imagen está un poco perturbadora Sobre todo porque está pixelada Encuentra la puerta Y ten cuidado del Hoogie Woogie Vale Estamos en un cuarto O una bodega rara Tenemos que encontrar la salida Ándale Algo le pasa a la cámara ¿Ven esto de acá? Como que se deforma, ¿no? ¿Somos invisibles o algo así? Aquí hay una puerta ¿Será esta la puerta? No puedo moverme bien Vale Encontré una cucaracha Ah, no No es una cucaracha Dacito Es una lámpara Muy bien Vamos a seguir con nuestro camino El cual no puedo seguir bien Porque los controles no me funcionan Pero ¡Ay, Dios mío! Me atoré con un tubo Eso está súper interesante Tal vez si hubiera avanzado Hacia adelante En vez de hacia atrás El juego tendría sentido Pero como le di para atrás ¿Y esto qué? ¿Dónde está Hoogie Woogie? Exijo una indemnización ¡Ay, Jesús! ¿Pero por qué me asustaron? ¿Qué culpa tengo yo De que el juego no funcione? Vamos a darle para adelante Porque había un espacio Aquí adelante Que no revisamos Y no sé qué fue lo que pasó Para empezar No fue que No sé qué me mató Pero sea lo que haya sido Fue invisible ¿Hoo? ¿Hoo? ¿Y yo no lo vi? ¿Hoo? 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 ¿Alguien no le pasó El memorándum Al Hoogie Woogie Que aquí estaba El que tenía que asustar Bueno Hoogie Woogie No nos hace caso No sé qué esperaba De un juego así ¡Ay, Dios mío! ¡Otro Hoogie Woogie! ¡Ah! ¡No le importa! Aquí ya no Ya no puedo pasar acá ¿Tengo que subir Las escaleras? Pero no puedo ¿Y ahora? ¿Por qué me morí? Se supone que tenía Que encontrar una puerta Encontré como tres Hace rato Y no pasó nada A ver, ahora Que me asuste El Hoogie Woogie Mínimo ¡Hola! ¡Oye, Woogie! ¡Me tienes que asustar, hijo! Oye, ¿por qué tienes La cabeza peluda Pero el cuerpo Lo tienes como que Liso Te raparon Es un Hoogie Woogie Rapado Dios de mi vida Es el único En su clase ¡Hooogie Woogie! ¡No! ¡Hooogie Woogie! Atravesó la pared Tal vez Ah, mira, ahí está Va a dar unas vueltas Medio raras ¡Asústame o algo, hijo! ¡Hooogie Woogie! ¿Y ahora qué? ¡Ay! Ándale Para que dejes de andar Molestando al Hoogie Woogie ¡Anda, canijo! Mira eso Nada más Este se llamaba Hoogie Smasher ¿Podemos quitar la música, por favor? Gracias Y tenemos A Hoogie Woogie A Kissimisi A... Un Hoogie Woogie amarillo aquí Bad Boy Está Mommy Long Legs Y este que se llama... Algo de Willy ¿Cómo se llama este? ¿Qué tengo que hacer? Slide 10 Release No estoy entendiendo Ni un pepino, chicos ¿Qué se supone? Son los sonidos Medio raros Ándale, mami Oye, ¿está divertido? Y ahora tenemos A más Hoogie Woogie Que son como los Among Us Que tienen sombreros De hecho, este es un sombrero De Among Us, ¿no? Espada ¿Ahora les tenemos Que pegar con la espada O qué? ¿Me macheteó? Medio entendí Que teníamos que hacer Hay que pegarle al... ¿Momi? Momi le dio bien duro Con el machete Y ahora mi espada Tiene el mango De un plátano ¿Por qué? No lo sé Vale Le pegamos al Kili Willy Bien, entonces Ahora nada más Nos queda... Tranquilo, Dacito Tranquilo, ya están muertos Bien Primera vez que gano Siguiente nivel Ahora tenemos Una banderilla Muy bien Y ahora hay Hoogie Woogie ¡Óndole! A ver al Kili Willy ¡Óndole! ¿Ese se llama Kili Willy? ¿Y a este que tiene Una máscara? ¡Ah, mira! No sé si recuerdan Había un juego Que era parecido En lo que hacías grandote Pero era como unos Unos gusanitos Y ahora tenemos A un Hoogie Woogie Iron Man No, más bien Es como el... La élite de los... De la... Esa serie De la muñeca, ¿no? Cuidado con el Kili Willy Ándale Le pegamos al Kili Willy Kili Willy ¡Uy! Ya soy súper enorme A ver a estos chiquitines Ándale Con todo y gorro de Navidad Y a este que tiene Una manzanita Te la comes en el camino Y a este pobre Ese es un... Le volamos la cabecita ¡Ay! Si tienen... Vale, mis pedazos de cielo Hasta aquí vamos a dejar El videito del día de hoy Espero que sean divertidos Yo me la paso muy bien Jugando Más bien Encontrando estos juegos Copias de Hoogie Woogie Que realmente no son copias Bueno, sí son copias Pero no son copias del juego Nada más agarran al personaje Y lo ponen en otros juegos Para que nosotros los juguemos Así es que ya saben La metita otra vez De 35.000 likes Para más jueguitos Porque hay un montón más, ¿eh? No olviden pasarse por el canal Para ver si no se han perdido Alguno que otro videito Muchas gracias por ver el video Hasta el final Y como siempre Nos vemos Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!